Estos casos que fueron sucediendo la semana pasada, de los cuales tengo entendido que han sido problemas internos, la protección, la mejor protección que tiene una persona es tener un disyuntor diferencial en la entrada del suministro. De manera que, ustedes saben, el disyuntor diferencial es un elemento que justamente actúa por diferencia de circulación de la corriente. Si este elemento detecta que la corriente que está entrando a la vivienda no es la misma que retorna, entonces presupone que eso se está descargando. Puede ser a través de un niño que esté tocando, puede ser a través de un artefacto eléctrico que funcione mal, puede ser a través de un cable que, bueno, en el momento del montaje de la instalación se peló y se lastimó. Y esa es la mejor alternativa que tenemos para proteger tanto sea la vida como los elementos materiales. ¿Y no es un elemento muy costoso? No es un elemento muy costoso, normalmente en un principio sí lo fueron, hoy ya hay marcas que funcionan muy bien y no son tan costosas. Es más, en el caso de haber una pérdida de energía por una cuestión, suponiendo una casa que entrase humedad, la humedad, el agua es un buen conductor de energía eléctrica. Esa energía eléctrica o esa corriente que el medidor está viendo y que es el que nos va a decir a nosotros cuánto gasto esa persona se está yendo a la tierra, se está perdiendo, dispersando. Normalmente la gente cuando no hay disyuntor, ¿cómo se da cuenta? Porque toca algo y le da un pequeño contacto. Entonces eso el disyuntor diferencial lo evita. Todos los elementos o electrodomésticos que se van conectando, cada uno suma una partecita del consumo. Si la vivienda no fue diseñada, normalmente hoy, en estos últimos tiempos, se está diseñando ya con cables un poco de mayor sección, a efecto porque ya se presupone que va a haber una cantidad de elementos instalados que permiten estimar la carga. Pero si el conductor es fino, al circular mucha corriente se va a calentar y al calentar se puede generar fuego también. O sea, son elementos internos. En el caso nuestro, EPEC colabora en ese sentido con el asesoramiento, con todas las mediciones que hagan falta. En estos casos, bomberos, lo primero que pide es el corte del servicio porque seguramente ellos van a tirar agua y donde hay agua es conveniente que no haya electricidad.